Bueno, hermano, yo sé que usted está dolido, que usted está emputado y todo lo que quiera, ¿no? Pero usted viene por respuestas aquí, así que no vaya a presionar a Walter con las preguntas porque el tipo va a empezar a sospechar y ahí sí se nos caga todo esto, ¿me entendió? Déjelo que él hable. Y usted relajado, ¿bueno? Ah, una cosa, no vaya a cruzar los brazos así porque ahí tenemos el micrófono. Tenemos una prueba de sonido. A ver, dígame algo ahí. Uno, dos, tres. Eso, ahí. Perfecto. Piqué llamando a Shakira. Piqué llamando a Shakira. ¿Me copias, amor? Duro y claro, maricón. ¿Qué? ¿Cómo lo ve? Ahí está igual, ahí está sentadito lo más de juicioso. ¿Entonces qué? ¿Listo? ¿Para vengarse de todo lo que le hizo ese malparido? No sé, ya. ¿No sé? Hágale. Le llegó la hora, hermanito. ¿Estás seguro de esta vuelta? ¡Hágale! Cierre, cierre. ¡No sé! No, no, no. Enrique, ¿qué pasó ahí? Se quedó parado. Se está moviendo, Enrique. Parece que este huevo no va a ser capaz. ¿Para dónde va este huevón, hombre? ¡Quieto! Ya, regalé un minuto, por favor. Gracias. No, hombre. Va a ser una llamada a Henry. Ojo, no puede llamar a nadie porque la caga. ¿Qué llamada va a ser? ¡Cuelgue, cuelgue! Este malparido, ¡cuelgue! ¿Aló? Buen intento, piro. José, ¿dónde está? Ahí, Walter se paró, Henry. Mire, simplemente quiero que hablemos, usted y yo solos. Walter, cállese. Vea, yo en la vida voy a volver a hacer nada de lo que usted me diga, ¿me entendió? No, simplemente quería que le quedara claro que ahora soy yo el que va detrás de usted, perro. Y yo no le quemé la casa porque pensé que eso era demasiado poquito para lo que usted se merece. Acuérdese que yo lo conozco, ya. Y ahora le voy a dar donde mal le duele. Acuérdese de mí. No, José, espere. José, no se vaya. José. 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 A ver, súbase. ¡Súbase! ¿Ustedes qué es huevón? ¿Ah? Drogadicto de mierda. ¿Cómo se le ocurre hacer lo que hizo allá, hombre? ¿Usted en qué estaba pensando? ¡Ya, ya, ya! ¡Huevón, hombre! Yo sé que hay otra manera de agarrarlo. ¿Qué? Sí. Otra forma de agarrarlo. Es una manera mejor. Yo me lo conozco. Beto. ¿Qué hubo? Soy yo, Walter Blanco. Sí, bien. Mire, es que necesito que su tío me haga otro trabajo. ¡Gracias!